Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren rico, delicioso, como yo me encuentro. Mire gente, que no vayan a pensar que esta ceja yo me la he cortado todo así, sino que esta ceja, cuando tuve el accidente, miren, mis cejitas es esta, ¿verdad? Pero esta me quedó algo desnivelada, porque cuando tuve el accidente ya no me nacieron pelitos acá, miren. Al rato le voy a quitar a la florcita magaña, a la chaquirito, un par de pelos para trabármelos aquí. Bueno gente, ya estamos aquí, ¿verdad? En el terrenito. Chupando este coyolito, mira. Es que rico. Es que antes que no hallábamos rico nosotros, gente. Nos íbamos a la manglera. A cortar coyolito. Mira, quieren una agüita rica. Y estos ya no se pueden comer así, porque estos ya están. Ácido. Estos ya están para destripar, los canechos los va a destripar ahorita. Canecho, 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 canecho. Con eso. Mira, vos no has probado esto, mira Iván. Espera, ¿tiene hacerte más acá a la parte de mí? ¿Hacerte la parte de mí? No, mi amor, es que eso no tiene semilla. Aquí está este Iváncito. Vaya, se está de aquí. Bueno, te vas a machucar. Vamos a bajar un poquito. Mira, estos, escúchame. Mira, estos tienen, mira. Mira, estos son agüitas, ¿ves? ¿De moco? No, son agüitas. Ajá. Venga, venga a destriparlos estos, a ver si están muertos. Más. Este, mordelos en cámara. Mordelos, pero le chupan la agüita. Ajá. ¿Aquí está rico? Sabor. Madre, pues no solo, ya estuvo. Ya, póngalo acá y se comienza. Estos son, hombre. Pero están tiernitos. No, estos son los que tienen agüita bien ricos. No, 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 no. Ah, no quiero ahorita. No, yo le digo que para, para este, ¿cómo se llama? Para destripar tan a esto. Aquí, siéntate, vamos a destripar estos, esos, esos. Espérate, papi, escéte a un lado porque vamos a destripar los coyolitos. Coyolillo. Hola, Camila. Bien. Hola. Esto no tiene agüita. No tiene, no, estos son, mi amor, los que tienen agüita. Ah. Y la basura la pone aquí, oiga. ¿Cómo está? Hola, bien, viejo. Hola, Chele. Ay. Chelona. Más no querés de estos coyolitos. Ah, vayan duro. Este Iván. Ay, fue puya. Mire, gente. No, esto no, esto no, mi amor, pero lo voy a partir yo. Ahí vamos a ver los otros, ¿eh? Ah, ah. Esa. Camila. ¿Ahora te gustan los coyoles? No lo puedo morder. No, me chéreis, está muy duro. Me voy a quebrar los pellejitos de dientes. Voy, comparten esta vez, está más duro. Vos dale chándale. Dale chándale. Y ya vamos a ver si podemos sacar esto. Sentate aquí, mi amor. Aquí está, dale. A ver, con más carajo. Mira, pero este es ahí, después de comer. Este, este era, a ver. Ajá. Usted no, mi amor. Que lo machuca, lo machuca. Por favor. Sentate, papi. Mi amor. Este es el de agüita. Ah, no, ese no. ¿Cuál era, pues? No, que el niño, el que me dio. Él le dio. Dejo, dale. Ah, no, de los que tienen, no son. Esos son. Parece, coco. Poco molido. Está duro. Por dientes, yo. Sentate, mi amor, ¿no? Eso no se puede. Gracias. Lo que te vas a comer son de estos. Estos son de agüita. Llévate estos, veis, Andi. Allá los de strip. Y no le diste a la cama y de eso. Bien. Ahí agarró. Dale más porque... Dale así, veis, compartan la mitad cada uno. Vaya, llévate estos, jalalo. No, jalalo aquí. Jálalo. Eso, eh. Jala, jala, vamos, mamá. Chucarilla. Ajá. Te está llamando tu mami. Vaya, mire, gente. Ahí estamos destripando. Que han hecho, está destripando. Estamos destripando coyoles que hayamos hasta allá arriba de... Coyolito. No, estos llaman coyolillo. Coyo. Coyolillo, hijo. Coyola. Sí, coyol. Estos, Iván. Estos cometen, pero estos así son chupaditos. Guiscollola. Guiscollola, va. Sí, guiscollola. Chupaditos, mi amor, porque ellos también son muy ricos. Uno por uno. Es que miren, estos, estos coyoles tienen su punto. Solo se muerden y le hacen. Miren. Miren estos. Coyolillos. Con esos, don Canech. ¿Dónde va a comer? No puede. Miren. Un poquito duro. Dios. Miren. Unos diez días antes los hubiéramos hallado. Estaban ricos estos, ¿verdad? Parecen cocón. Pero hallamos unos días antes los hallaban. Pues está muy duro. Ya no se pueden comer. Parecen cocón. Están ácidos. Están ácidos. Los chiquitos son los únicos que están buenos. Estos no, gente, porque. Va, aquí cómalo. Cómale y déjalo. Agachito. Le han gustado, Ivancito. Nunca habías comido de esos, manégritos. Un hombre, chéle. Un pequeñito. Está rico. Yo no lo he probado nunca. Nunca lo has probado. Ahora sí. ¿Y cómo se dice? Sí. ¿Te gustan, mi viejo? Sí. De los moraditos también. ¿Te gustan los moraditos? Ajá. ¿No traigues mucho aire, vos? Te vas a hacer gordos de aire. Ahí va, va. Despacio. Hágale, ¿cómo yo me lo chupo? Así, mire, yo como me lo chupo y abro. Ahí ve. Así los chupan. ¿No quitan las lápulas al mar? ¿Ya? Así. Ajá. No lo hagan nada, ¿eh? No lo hagan nada, ¿eh? No lo hagan nada más. Vaya. Así. Así se come. Miren, gente, a mí me gustan estos, ve. ¿Me dejaron uno para mí? Yes. Aquí ponga la basura. Miren. La cáscara se le dice come. Estoy comiendo la carnita. No sé si usted ha comido esto, gente. ¿Por qué? En realidad... Puro coquito sabe. Puro coquito sabe. Ay, qué lindo. En realidad. Eso también se pone y le sale el agüita. No, eso ya está muy duro. Esto está rico. Aquí se pone la basura. Miren, eso blanquito dulcito. Qué rico está. Su primera vez probando coyolitos. Wiscoyoles. Este tiene agüita. Miren, semillita. Te voy a dejar dos de estos. Porque estos están más dulcitos que los otros, ¿me? Ok. Ok. Ok, baby. Ok. Ustedes come los verdes y yo los maduro. También de adelante se pueden comer. Mira. Te gustan, mi amor. A mí me gustaba ir a la... A traer leña. A la mangleria. A traer leña, gente. Para cortar los coyoles. Pero de que dejé de ir. Desde una vez que les conté que... Bajaba los wiscoyoles porque hay un montón de espinas. Mis llenas me reventaron en el camino cuando iban. Cuando llegamos a la wiscoyolera, no andaba llena. Entonces yo con un palo limpio and iba poniendo la pata. Bajé los wiscoyoles y cuando yo los iba a recoger en medio de un cerco. Agarré el cerco con esta mano y me agaché. Y aquí hubo una culebre en el cerco. Miren, gente. Olvide los limpios. Se me olvidaron los limpios y salí patitas para que te quiera. Se ven el coco. Sí, son coquitos. Son coquitos. Son coquitos y uno. Gracias, mi amor. ¿Cómo se dice? Rico. Gracias, mami. Están ricos. Se acabaron de eso. No es tan duro ya, todos, mami. Se lo probar. No te vas a tomar un diente. Fíjense que estos, los que están bien negros, son los dulcitos. Estos, miren, están más negros, ve. Estos están un poquito ácidos. Ya vamos a probar. Están duro. Va, ya ha sido, va. ¿Y esto? Proba esto más duro. Esto, comete. Esto tan rico. Esto que te dejé, sí, están dulcitos. Pero ya esto tan ácido, menos, tan duro. Quiero probar. En la cámara, pues quiero ver tu cara. ¿Te vas a molestar bien? Este también. Este también. Este también. Este también. Este está pequeñito. ¿Más pequeñito? No, pero está ácido también porque es de la misma rama. Como todos están de la misma gajeta, está duro. No está duro. Pruébelo. ¿Qué te dije? Va. Ya te comete. Este sí está dulcito. Quitale la cascarita. Y te lo chupas. Tiene juguita. Pero primero, quítale el aceite. Probate esto. De ahí. Es que yo te deje esos dos para vos. Probá. Pero yo para vos te deje estos dos. Ya me he comido todos los muchos. Rompelo y te chupas la semilla. Ajá. Ponga la cascara ahí. Y se chupa la semillita. Con cuidado. Vea que está dulcita. Precioso. No me chueles. Este le falta una repasada. Algún día, gente, lo voy a llevar donde hay una barbaridad de estos coyoles, coyolillos. Vamos ahorita, se lo pidió. Vamos ahorita. Yo quiero cortar. Mi amor, es hasta la manglera. Hay un solazo terrible. Hay un pedrero ahorita. Anda con fuerza de ir ahí para abajo. ¿Viste que están buenos? Es que mira por aquí. Los que están chiquitillos son ricos. Y los que están bien negros. Porque esto le falta para madurar. Está como ácido. Aquí tenemos otras frutas, gente. Encontramos. Miren. Ay, qué rico. ¿No queremos uno de estos? Sí. Vamos a sacar eso. A mí me encanta. Acá, de hecho, le di cinco. Y aquí trae dos todavía. A ver, nos los comió. A mí esto sí me encanta. Esto conmigo, ya no te va a gustar. Está ácido. Miren, gente. Esto está, pero... Esto está rico. Ahí va con la basurita. Está ácido. Está ácido. ¿Quieres de esta? Sí. ¿Quieres de esta, amor? Sí. Sí. Sí está ácido. Ay, no le ha limpiado, ¿no? Rico. Ésta, sí, mi amor. Vaya. Esto, coma. Esto le va a quedar muy bien. Muy bien. Esto sí le gustan, ahí va. ¿Quieres otro? ¿Ya no? Ay, Dios. Qué rápido es llena este niño. ¿Párico? ¿Llena a estos dos? Creo que esos dos son ácidos, papá. ¿Llena a estos dos? Sí. Lo deshace. ¿Tan ha hecho? Qué rico. ¿Y este? Ay, ese sí es el bueno. me gusta porque agarra pega ahorita no ha llovido así bastante no están con carnita cuando están con carnita gente yo no me gusto este tiene carne también se sospecha que tiene carne miren estaba negro mejor no hubiese dicho que no tenían carne vamos a ver vamos a ver no pero es que los que están sanitos miren ha dicho la basura miren gente rica rico te gustaron hay otro ay no mi amor ya no es estos están duros gente estos no los pudimos comer vamos a dejar los pegados de dientes ahí cuando yo vaya por ahí y encuentre te voy a traer porque sé que te gustan mucho está duro no te vas a lastimar los dientes esa es la carnita del coco le gustaron ahí grancito gente y esta está ácido esta es la carnita esta es dura están tan ricos pero me pega en la boca tiene pega miren gente es que a este y bancho le ha encantado los los coyoles wiscoyoles se llaman miren como tenemos hay gente cuáles te gustaron más estos chiquitos o los negros entre los dos cuáles elegís que te gustaron más los chiquitos los que tienen la agüita para pasate para allá date una bailadita y te enseñale a la gente cómo bailas vos quiere ver no pero bailas así que le pones una mano y te pones otra aquí enseña cómo bailas así cuando bailas así mira te pones una mano aquí y la otra la estirás pero ya no hay piedra ahora que te he vuelto a encontrar sonrió de nuevo ese banchín miren como dejamos la mesa entre bancho y yo esto es tan ácido no nos traíamos dos cajetas dulces que es la que le dimos a los niños la que los comimos y estas no estas son ácidos yo tengo un amigo que me ama miren cuánto busco yo yo tengo un amigo que me ama que me ama su nombre es Jesús ay qué lindo tóquese tóquese ahí por una tocadita quién le compró ese azul volado usted qué lindo qué lindo son mi amor un saludito para todos los niños que miran nuestros videos yo tengo un amigo que me ama me ama que me ama que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama esperate que no sé que se me trabó en el buche cántelo usted y tóquelo yo tengo un amigo que me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama qué bonito vos podés tocar mi amor vas a ser un gran músico vos cantás pues qué vamos a cantar espérate yo tengo un amigo no, espérate vamos a cantar otro ay, quiere ver un corito que nos podamos la que vos siempre te gusta cuando la trompeta suene en aquel día final y que se ha pasado lista ya de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo ven y te responderé ya podemos ay, bueno mi gente ay, hijo ya no puedo he quedado súper llena con un montón de nísperos que me saboreé con este muchacho ¿uno te comiste vos? no sí, pero yo me comí como cinco yo no me comí ninguno bien, este yo te lo di y te comiste los coyolitos los huiscoyoles porque no son coyoles son huiscoyoles bueno mi gente linda les vamos a ir dando a sacar este video Ivancito probando los huiscoyoles por primera vez y le encantaron cosa que le gustaba a la abuela la abuela era buena para comer esos huiscoyolitos son tan ricos ¿verdad? yo vivía con vos ¿ah? yo vivía con ella no mi amor la va a molestar usted ni había nacido papá ¿cuándo pasó eso? ay Dios nada ni en sueños andaba en el aire bonito bueno mi gente linda le mando un saludito un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima